Ok, buenas osaditas osaditas, me acabo de acabar Iyuma, no sé si me voy a ver semanalmente, muy seguramente, porque me he enamorado sinceramente de este manga, no voy a mentir, me he enamorado de este manga, o sea, wow, me voy a ver semanalmente, la verdad, no voy a hacer como un solo leveling, porque soy gilipollas, no sé, pero bueno, me acabo de terminar del capítulo 299 al 214, último capítulo actualmente, sale cada jueves, no os lo veré, pero bueno, y no me ha salido mucho, han sido mini capítulos, la verdad, no hay mucho que decir, pero está bien, está bien, empieza la nueva saga, es como el prólogo, he visto el prólogo de la saga que va a empezar ahora el segundo año, donde nos van a poner el, bueno, el siguiente año, o sea, y los, como si, el nuevo rey demonio, bueno, se ve que los tres grandes, no, Zulipan y los otros dos, han decidido poner a sus nietos, como esto, antes de eso tenemos un día como en la vida de ópera, como, bueno, Iyuma intenta ayudar, pero todo esto básicamente para que veamos por qué ópera hace lo que hace, lo cual no me gusta, vale, todo hay que decirlo, es esclavitud, sí, o sea, básicamente, los demonios que son como ópera o asmodeus, que juran lealtad hacia alguien, básicamente, son esclavos, por elección propia, porque hacen como un contrato, vale, los cuales son dependencia, básicamente, a cambio de sus trabajos, el demonio al cual le generan ese, bueno, ese trabajo, ellos creen que si algún día le pasa algo, ellos harán cualquier cosa, si algún día ópera está mal, Zulipan romperá el mundo por él, no, lo cual no me gusta, me parece bastante malo y tóxico, pero oye, luego le da el plato y se van a cenar los trece, nos presentarán los trece, la barbatos, la loli va a ser un nuevo miembro, le descubrimos que han desaparecido tres o dos, y su plan básicamente es poner a nuevos chavales, ¿por qué? porque ellos están viejos y tienen sangre nueva, básicamente, para un nuevo rey, ¿no? ¿demonio? tenemos los dos nietos, los cuales son horribles, o sea, literalmente, el nieto de la acuática, es una fantasía mórbida de Hitler, no estoy exagerando, y el otro, es un gángster, es un gángster con adicción a la pólvora, o sea, es un puto anarquista, sí, sí, mira, me acabo de decir, ¿vale? uno es un mini Napoleón anarquista, y muy, muy narcisista, y el otro es un puto gángster, pero un gángster de, 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 es un niño gángster, un niño pequeño con una pistola, sí, le preguntan qué quieren ser, le dicen que es mentiras todos, pero es como siempre Iruma, Iruma dice que quiere un sitio como, como en la escuela, se pone a comer, y descubrimos que la prueba era la comida, donde comen como este, el, el dictador come a la bestia destrozando todo porque es un trozo de mierda, el otro está loco, y combina cosas raras, y el capullo de Iruma no para de comer, demostrando su puta ambición sin fondo, según los demonios. Lo interesante es que van a permitir que todos los trece presenten a un candidato, y ya está por derecho que la madre de, la madre de Asmodeus va a traer Asmodeus, y el padre de Ameri va a traer a Ameri. Ahora se ve que el tío, el malo, ¿no?, el que sabemos que es el malo, es el tío de Sapnok, y también parece que lo va a poner. Y todos están ya viendo como que esto va a ser la Ságora, ¿no?, la pelea ante Discipulus, por así decirlo. Pero bueno, ya veremos cómo avanza esto. Pinta bien. Después de hacer, tenemos un capítulo donde se preparan para ser senpais, y Clara es la mejor, porque, bueno, Asmodeus solo le importa a Iruma, e Iruma es... tonto. Y por último, Iruma va a hablar con Sapnok, del rey demonio, donde descubrimos que el rey demonio era masoquista. Y para un combate, básicamente recibiendo daño. Tanque tanque, claro. Pero esta conversación entre Iruma y Sapnok, hace a Sapnok ir a casa, y parece que casi nunca está en casa. No me acuerdo si por algún drama o mierda se lo han explicado, la verdad, no me acuerdo, pero va a casa, ¿no? Vemos a su hermana, que es Sapnok en miniatura y súper energética, kawaii a Spak, y que va a ir a Babelik. También va a haber un montón de personajes nuevos. Se da un huevo que van a poner un montón de personajes nuevos. Tenemos los 13, los discípulos de los 13, somos los de segundo año, ¿no? Pero bueno, saben uno que está en casa, ¿no? Su padre lo ignora, su tío lo lleva a ver con su padre, su padre lo manda a tomar por culo, diciendo que nunca sea el rey demonio. Pero entonces su tío literalmente le ofrece, abandonar la escuela para ir con él y presentarlo como su protegido, para así poder entrar en el concurso, ¿vale? Por así decirlo. Sapn dice que no, porque no quiere ser el rey demonio que fue apoyado por su tío, pero quiere ganarlo por él mismo. Y aunque intenta tirarle mierda al tío con Iruma, de que él lo ha conceptado y tal, que le está dejando atrás, Sapnok dice que no, porque yo muero un huevo, básicamente. Pero al final parece que el tío sí que dice, oye, te los puedo presentar, ¿no? Y luego descubrimos que su padre, ¿no? Le ha hecho una lanza que parece que era de Delkira, del rey demonio. No sé para qué, pero un arma del rey demonio supongo que será para matar a Sullivan, porque no se llaman bien. Y tiene un arma del rey demonio, así que supongo que eso será peligroso. Luego vemos un capítulo de profesores, donde vemos los profesores y Japón, bla, bla, no importa. Y por último tenemos a esta. ¿Sabéis qué encojones es esta chica? El ser. En el torneo de Chunin, del festival de la cosecha, Kiruma encontró un ser que olía muy mal. Es esta chica. Nafa. O sea, me está diciendo que hace una saga vimos a un personaje que se supone que tiene el poder de ser invisible y ahora es un personaje que literalmente es de verdad invisible, porque es un ser amorfo, enano, con esto y en realidad es una chica kawaii, así. Que por alguna razón no sabe hablar. Porque aunque esté en forma humana, sigue haciendo glu, 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 glu. Y bueno, a Mary la llama y la secuestra para ir a una fiesta de chicas, porque las de hielo no pueden venir. Y tenemos un capítulo de chicas, donde se ponen ropitas y todos son kawaiis. Las falas de Mary son preciosas y se pueden vestir y cambiar el pelo del color. Porque muñecos. Sí. Hay que vender muñecos, pelos diferentes, dragon ball. Luego descubrimos que el ladrón tiene un perro de gordo. Sí. Su invocación es un perro gordo. Lo cual amo. Con locura. Así que su perro gordo puede hacer cualquier cosa porque es un perrete gordo y todo el mundo va a respetar el perrete gordo y como alguien me se meta con el perro gordo os amataré. Pero está traumado porque es un perrete gordo en vez de ser un monstruo del inferno. Hiruma estaba comiendo en un casillero oculto como el puto gordo asqueroso que es. Y se pueden hablar de esto. De su perro gordo y de esto. Y que no está de esto. Pero básicamente Hiruma le dice es como tú. Súper majo pero peligroso. Un poco más. Vemos que el perro le grababa la comida a Hiruma y ya está. Luego hay un capítulo en el cual el gamer se pone con Asmodeus. Parece que se conectan porque Bueno Asmodeus nunca tuvo bueno, nada. Aparte de ser el niño importante. Y casi parece que con Lid se lleva bien pero Lid le dice que le enseñó porno a Hiruma y no queremos que corrompa a nuestro Hiruma. La única cosa barra persona que puede corromper a Hiruma es a Meri. Y quede claro. Ah, cierto. Y por alguna razón Clara no quería enseñar sus alas. En el que las dos chicas. Cierto. Ahora sí puedo decírmelo. Ok. Luego Barbatos se encuentra con el presidente y le cuentas que encontró a la idol que era Hiruma transformado pero no lo saben y que la quiere meter a alguien. Luego Barbatos le dan un regalo por haber superado las pruebas. Y vos como todos los senseis maestros le dan un regalo a los alumnos. La verdad me esperaba algo más significativo a los demás. La mejor es la del furro. O sea, cuando viene el comandante con el furro es buenísimo pero me gusta mucho el de Hiruma. Hiruma es un pendiente con una pluma le queda de puta madre. Pero luego vemos que todos han recibido un regalo ¿no? Y... me esperaba algo más. Es decir por ejemplo Lied también tiene una pluma. El ladrón también tiene una especie de cosas aquí en la oreja. No sé me esperaba algo más significativo por ejemplo Asmodeus y Glat tienen un anillo porque van a acabar juntos. El sábado tiene un collar ¿no? Pero que Hiruma nada más puede ser de pendientes no sé como que hay más gente con pendientes ¿no me entendéis? Por ejemplo el el de la trompeta ¿vale? Tiene una cosa como el de ese Shirogane de Kaguya Todos han dado regalos ¿no? Por diferentes cosas Por ejemplo el el músico del torneo de música fue el que regaló esto Vemos como todos le han dado esto y después vemos como los profesores dejan las escuelas para seguir enseñando a sus alumnos Otra vez básicamente como que los profesores son muy buena gente y nada más quieren hacer lo mejor para sus alumnos porque sí Y vemos como tema de attacking Y el último capítulo es el segundo año donde empieza el segundo año vemos el hermano de Eiko y como su primera imagen de la esto vemos a los de los personajes todos con su aspecto nuevo como todo el mundo relaciona ante ellos Sam no está y Elizabeth pues seguramente habrá hecho que algunos niños no duerman esta noche Clara es la mejor sinceramente porque es la senpai perfecta y de repente el chaval colapsa pero le ayuda a Iruma y le hace hablar tranquilamente demostrando que es un buen chico cuando él pensaba que Iruma sería el más caótico porque por la por la popularidad que tiene pero vienen y vemos un primer pintazo de toda la clase así que me he quedado de puta madre me he quedado un capítulo de puta madre no sé si voy a leerme de esto y bueno ya está así que dadle a like y decimos que es la pantalla de nuevo